¡Así! ¡Así! Eres paredes hermosa Eres perfumada rosa Que nació para mí Acerca tu pecho al mío Y harás a mi casa el frío Y así seré más feliz ¡Así! Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres paredes hermosa Eres perfumada rosa La reina de mi querer Eres paredes hermosa Eres perfumada rosa Que nació para mí Acerca tu pecho al mío Y harás a mi casa el frío Y así seré más feliz ¡Así!